hola hola cómo están qué bueno que están viendo este videito porque ahora les voy a enseñar el san francisco fiel 39 me vine para acá y dije por qué no hacer un videito es escándalo que soy allá es una mujer que está haciendo un show me voy a acercar a ver de qué se trata a lo mejor está interesante y si no pues hay más cositas que ver también me voy a comer una crepa con la stream a quédense se lo voy a enseñar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!